El día que yo tuviera que irme, diría a mi familia no enterraréme, que yo como querer no quiero irme, y si tengo que irme a mi quemarme, y tirareme las cenizas por las pieras, esas pieras que se encuentran junto al puente de canal, pa' que luego las orlitas marineras me devuelvan a la orilla y allí me vuelva a formar, y así ponerme a deambular con mis coplas de carnaval, volver al agua con el sol y esperar si una noche más. Desde el Chiano a Catalina, de Catalina a las barcas, de las barcas, hasta la orilla de la orilla la muralla, por la noche ensayaría en la playa, para que suene más que limpia, mi psicofonía en el falla, mi psicofonía en el falla, mi psicofonía en el falla.